Estamos reclamando y nunca el Estado pudo cumplir con los h. Entonces, yo creo que llegó el momento que la SEA del Estado... ...tocumplir. Mira, hoy en día, tome hoy, hoy en día, la garantía, tome hoy, la titulación inmediata... ...y que tú vas a volver, y hoy tú vas a ir a la comunidad tranquilamente. Yo con el deseo de ir a la región, pero... ...y hoy en día, hoy en día, y hoy en día, la solución, hoy por... ...cuál es la comunidad, pues, a nivel más... ...invasión de los campesinos, a una indígena malintencionada... que solamente quería aprovechar la resolución de ambos yaotas a buen tres pedazos. Ahora, la decisión de la comunidad, la decisión de los ancianos, del pueblo bachén, no se negocia con la tierra ancestral, y nos vamos a permitir que nuestros sacrificios, nuestras luchas, oye, oye, ya puedo pensar en el ejército, y respetar todos los procesos de reivindicación, ya puedo que lo bachén, otoñeme, tranquilamente la titulación a favor de la comunidad, Partes, por lo menos, Carlos, decía Alcacique, desde Canindeyú, están aquí hace un mes, frente mismo a la sede en la vereda misma de la Secretaría del Ambiente, y van a continuar ahí, incluso ya amenazan desde mañana con cierre de ruta, en caso de que no se les conceda este pedido que lo tienen desde hace 10 años.